Buenas tardes, padrinos y padrinas, ¿cómo están? Soy que se encuentran bien todos. Pues esta vendría siendo toda mi experiencia conforme al viaje que tuve por parte de la escuela. Que nos fuimos al puerto de Veracruz y fue la verdad una experiencia muy bonita. ¿Por qué? Porque se dividió en tres viajes. Sí, ok. Bueno, en tres lugares donde visité. El primer lugar fue en la playa allá en el puerto de Veracruz. Es un lugar muy bonito y les estaré mostrando fotos de cómo fue el lugar, cómo fue la playa. Y también una foto de cómo es el hotel donde nos estuvimos, donde desayunamos. Desayunamos, por así decirlo, un banquete que era lo de comer lo que quisieras, así, tal cual. Pero estaba enfrente de la playa donde estábamos. Y les estaré dejando unas fotitos de cómo fue la playa y de cómo fue el puerto. Y de cómo fue el hotel, perdón. Y después de eso nos dijeron que volvamos a abordar el autobús y tal, para ya después ir a un lugar que es la heroica Escuela Naval Militar. Que estuvo, pues, no sabré decirles qué tanto de tiempo he retirado, pero igualmente les estaré dejando unas fotos de cómo es el lugar y uno que otro video de cómo es la escuela. Y la verdad a mí me gustó bastante la escuela porque te muestran, es súper grande, te muestran las carreras que hay. Las carreras que hay son, bueno, en total son seis, pero las que están actualmente partiéndolas, por así decirlo, impartiendo, son la de Cuerpo General, la de Infantería de Marina y la de Aeronáutica, no, Ingeniero Aeronáutica. Este lado, el Palo Trinquete. Y, bueno, ¿en qué consiste cada carrera? Pues, el Cuerpo General, no me acuerdo muy bien de qué consistía, pero creo que son los encargados de manejar buques o algo así, me acuerdo más o menos. Bueno, también está lo de Infantería de Marina, que los Infantes de Marina son como si fueran, no sé, tienen armas y así, y es así todo súper guapo porque tienen una disciplina muy grande, la verdad. Y la Aeronáutica Naval trata de, pues, eres como un piloto básicamente de las fuerzas navales, pues, estás entrenado para hacer maniobras en el aire, así, muy épicas y todo. Y, vale, pues, estuvimos recorriendo la escuela, ahí les estaré dejando unos clips de cómo fue el recorrido y la verdad fue como que muy, una muy buena experiencia. O sea, a mí me interesó bastante meterme ahí a la heroica y sería...